... Yo soy Inma Pla y hago libros. Soy autora de libros. Me gusta mucho hacer libros. Pienso que cada libro es distinto. Cuando acabo un libro siempre me he quedado con las ganas de volver a empezar otro libro. Porque aparte estoy seguro que va a ser diferente. Van a hacer y se va a hacer de una forma diferente que el anterior. Y esto siempre es enriquecedor. A mí me gustan mucho los juguetes metálicos porque tienen una mecánica tremendamente eficaz y operativa. Y son muy simples. Bueno, pues este con el que jugaba con mi hijo cuando era pequeño es un pez que dentro tiene un pez pequeñito atado a la cuerda. Y el pez grande siempre se come al pequeño. Cuando jugaba con mi hijo siempre iba a buscar para asegurarme que el pez pequeñito se lo había comido el grande. Pensaba que tenía que conseguir que el pez pequeño se comiera al grande. Pero parecía que era como muy ingenuo. Aparte los juguetes mecánicos no fallan nunca. Bueno, fue una cosa que me quedó y a mi hijo siempre le hago unas camisetas de final de curso. Y hubo un año que fueron delfines y les hice esta camiseta. Aquí están todos los nombres de los compañeros de Pera y todos hacen un gran delfín. En aquel momento, no sé por qué, crucé los dos conceptos. Pensé que ya había conseguido poder sacar al pececito de aquí dentro. Porque tenía la historia. Tenía realmente un problema y tenía una solución. Ahora tan solo me faltaba encontrar el vínculo narrativo. También pensaba que el personaje necesitaba alguna cosa más. Necesitaba que fuera más cercano al lector. Se me ocurrió poner una corona al pez grande. Era fantástico. Era el rey por el rey. Simbolizaba realmente el poder por el poder. Y qué mejor que a través de la corona poder destronar al rey. A mí eso de destronar siempre me ha producido gran satisfacción. Y si era para conseguir realmente un gran rey, mi rey, el rey del mar, era fantástico. Ya lo tenía. La corona me serviría como vínculo narrativo y tenía la historia. Tenía el motivo y tenía el final. El soporte de esta narración pensé que tenía que ser como muy simple y muy poco descriptivo. Por esto escogí también una narración visual. Esto, el formato de El rey del mar, es un formato en el que el final, para conseguir más énfasis y para que sea más potente, el lector lo tiene que descubrir. Pensé que sería bonito hacer una solapa que el lector descubriera y que abriera. Al abrir se encontraría con la sorpresa. Y por otro lado, hace que el lector se convierta en protagonista y en parte de la historia. Que era una de las cosas que a mí me emocionaba o que me interesaba y que quedaba reflejado. Es decir, cada lector creo que se convierte en un pequeño pez de este gran rey del mar. Pienso que los formatos en los libros son importantes y si forman parte de la lectura, sobre todo apoyan a las narraciones visuales a que sean más fuertes, más potentes. A mí me gusta, me gusta mucho trabajar con la imagen, me gusta mucho trabajar y pensar en el objeto físico del libro. Me gusta agujerearlo, me gusta darle la vuelta, me gusta pensar que tiene un volumen y que este volumen también forma parte de la lectura. Era un pececito, una pececita, que iba por el fondo del mar cantando, soy la reina de los mares, porque llevaba esta corona que brilla mucho. Comienza con un pez que tiene una corona, que parece que se llame glu glu. Glu glu. ¿Qué significa el idioma pez? Soy el rey del mar. Glu glu. ¿Y qué pasa? ¡Biu! Glup glup. ¿Por qué? Porque los verdaderos reyes del mar son la bandada de 10.000 peces muy pequeñitos. ¡Así que los verdaderos reyes del mar suddenly quitamos y aprove réalité el mar. ¡Así que los verdaderos reyes del mar 평amétan. Gracias por ver el video.